La pandemia por el COVID-19 ha representado un desafío para la humanidad que se suma a las problemáticas globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la crisis alimentaria. Aunque han sido meses muy complicados para todas las personas, nos vamos a recuperar. Pero ¿cómo podemos hacerlo de manera sostenible? Una buena alternativa se encuentra en las áreas naturales protegidas, conocidas también como ANP, que son sitios ideales para conservar la naturaleza y nos ofrecen múltiples y valiosos beneficios como buena calidad del aire y agua, regulación de la temperatura y la producción de alimentos. Además, las ANP son soluciones naturales para enfrentar los impactos negativos del cambio climático, ya que estas áreas nos proveen de protección frente a fenómenos meteorológicos extremos como ciclones y huracanes, además de ser espacios con una riqueza biocultural enorme. Afortunadamente, México cuenta con 182 ANP a nivel federal, que protegen aproximadamente 10% de la superficie terrestre y el 22% de la superficie marina del país. Por todo esto, visitar nuestras áreas naturales protegidas y apoyarlas es una excelente alternativa para participar activamente en la conservación del medio ambiente. El turismo sustentable dentro de las ANP es una opción tanto para la conservación de los ecosistemas como para mejorar nuestra salud física y mental, pues estos espacios abiertos permiten realizar actividades seguras y vivir experiencias ecoturísticas únicas, como nadar en aguas cristalinas, caminar por exuberantes selvas y bosques, escalar montañas, contemplar la vastedad del desierto o escuchar el canto de las aves. ¿Sabías que las cuotas de entrada a las áreas naturales protegidas son recursos que permiten fortalecer las acciones para la conservación y el manejo sustentable de la riqueza y el patrimonio biocultural de México? Así es, el turismo sustentable en las ANP diversifica las actividades productivas y genera recursos económicos para las comunidades locales, lo que promueve la conservación de la naturaleza a través de un aprovechamiento justo y sustentable de los recursos y a su vez reduce la vulnerabilidad social y ambiental. Al generar bienestar, aspecto clave para una recuperación verde, las áreas naturales protegidas favorecen a que esta y las futuras generaciones tengamos un país diverso, hermoso, seguro y resiliente. Por eso, al visitar las áreas naturales protegidas, pagar la cuota de entrada, seguir las reglas, cumplir los protocolos sanitarios y respetar la naturaleza, promueves un turismo responsable y un medio ambiente sano. Visita responsablemente las áreas naturales protegidas, déjate maravillar y apoya su conservación. Gobierno de México Guernando Gracias por ver el video.